Contame, ¿cómo fue tu llegada acá? Bueno, yo vengo de Unión de Santa Fe, se dio el contacto entre clubes, estaba interesado el cuerpo técnico, así que bueno, apenas me dijeron de la posibilidad de venir a Orbois no lo dudé y bueno, acá estoy. ¿Habías tenido la posibilidad de ir a Unión de Sunchales incluso? No sé si habías llegado a estar allá. Claro, yo tenía arreglado de palabras, se puede decir, ir a Unión de Sunchales, estaba bastante avanzando en la sesión, pero bueno, cuando te digo, cuando salí la posibilidad de venir a Orbois no lo dudé y bueno, vine para acá. ¿Qué referencias te dieron de club para no dudar? Obviamente es un club que viene de ascender, por suerte logramos el objetivo rápidamente de volver a la categoría, ¿qué referencias te dieron? Me dijeron que Orbois es grande, tiene mucha repercusión acá en Buenos Aires, era un club que estaba el campeonato pasado en Metropolitana, pero ascendieron, consideré el objetivo y ahora, bueno, se estaba armando para jugar la B Nacional, hacer un buen torneo, pero me dijeron que es un club muy grande. Santiago, contame un poco de cómo sos como jugador para que te empiecen a conocer los hinchas. Bueno, soy, mi característica natural, o sea, mi posición natural es volante por derecha, lo puedo hacer también de doble 5 o volante por izquierda, no tengo problema, pero mi característica es, mi posición natural es volante por derecha, tengo mucha dinámica, voy bien a los espacios y, bueno, cuando hay que asociar, me asocio con mi compañero. ¿Todas las inferiores en la Unión la jugaste de 8, estuviste derrotando por ahí posiciones? El primer año fui delantero, me gusta el gol, soy un 8 con llegada al área rival, después me tiraron de volante por derecha y, bueno, ahí hice todas las inferiores. Contame qué expectativas tenés, nosotros arrancamos tarde la pretemporada, por ahí no estamos a la par de muchos de los equipos de la NBA nacional, porque terminó el campeonato antes, pero qué expectativas vas teniendo, por cómo ves el mercado de pases de los otros equipos, por cómo está el Bois. No, el Bois después de ascender, obviamente el objetivo principal del club va a ser mantener la categoría, hacer un buen torneo, si se puede aspirar a algo más grande se va a luchar por eso, en lo grupal creería que ese es el objetivo, hacer un buen torneo para mantener la categoría y, en lo personal, vengo con muchas ganas de jugar, de ser titular, de tener muchos minutos de juego y, bueno, quién dice, ojalá me vaya bien. ¿Ya estuviste hablando con los técnicos? Tuve algunas conversaciones, me preguntaron si venía entrenando y yo había empezado la pretemporada el mes pasado, así que no tenía problema, pero tuve un contacto muy por arriba. Claro, bueno, cuando se vengan los partidos seguramente ibas a tener por ahí las decisiones más marcadas. Sí, 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 vamos a esperar, recién es mi segundo entrenamiento, así que de a poquito nos vamos a ir conociendo. Gracias. Bueno, no, de nada.